En conferencia de prensa, el presidente de la Fundación, Luis Donaldo Colosio, informó de la integración de la Plataforma Político-Electoral del Partido Revolucionario Institucional. Destacó de los trabajos que inician en breve para esta conformación. En términos generales, el documento formal, como lo dice la presentación que están viendo en la pantalla, tendrá que entregarse el 15 de diciembre y estará compuesto por varios aspectos. Cuatro de manera particular. Reuniones de comisiones temáticas que ya fueron, algunas de ellas, aprobadas por el Consejo Político Estatal y que están ya llevando a cabo la organización de lo que van a ser cuatro foros regionales que estaremos llevando durante el mes de noviembre, que serán en los municipios de Piedras Negras, de Monclova, de Saltillo y de Torreón. En tanto, la parte seccional estará a cargo de Álvaro Moreira, que cita la estrategia. Vamos a partir del día 15 de noviembre, 14, mejor dicho, 14 de noviembre, lo que es hacer convocatorias en lo que son los seccionales, en cada uno de los seccionales INE que hay en nuestro estado. Vamos a platicar con la gente, mediante estas asambleas, a levantar lo que son las necesidades, lo que es la problemática, lo que es el sentir de la militancia priista. También la dirigente estatal del Tricolor destacó que la intención principal es recoger la inquietud ciudadana. Para el PRI no solamente es trabajar sobre un documento, sino es representar y realmente recoger el sentir de la ciudadanía en los temas de relevancia en cada uno de los municipios. Y no solamente en cada uno de los municipios, sino en cada una de las colonias, en cada barro, en cada ejido, en cada rincón del estado. Agregó que van a realizar poco más de 1,600 asambleas en el estado de Coahuila. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.